Ese canelacito Ese canelacito Eso que lindo Vea más chévere todito la Archidona Vea Donde esta la gente de Archidona La gente de Tena Por ahí al fondo que lindo Es el 5, 9, 3 Ruculante arriba la mano Así, así, así Y da una vueltita Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Y la gente de fondo, fondo Y da una vueltita, la vueltita, ven A las chicas bonitas Pero da una vueltita, la vueltita Sí, 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 sí Los caballeros, caballeros Arriba, 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 arriba Arriba Porque te guste mi vida, porque será Si tú me querías tanto como yo a ti Porque me dejó a mi vida, porque mi amor Si yo te quería tanto como yo a ti Regresa mi corazón Regresa mi corazón Regresa muy como a mi Yo sé que me tienes tú Así como solo a mi Nunca podrás olvidar De los besos que te di Aquí te espero mi amor ¡Ay no me dejes! ¡Sumbrir! Oye, ¿dónde están los caballeros? ¡Aguien los caballeros! ¡Aguien los caballeros!